Oye, que queramos hacer otra canción de los nuevos, el indomable Esteban Tipitos Dice que me sé engañado No puedo perdonarte, lo sabes bien Tú me fallaste Y tú te burlaste Si quieres irte, que te vaya bien Te vas Quizás se debe pensar que te voy a detener No sé No sé ni cómo te hablo de ti Me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Eso a ver chicasito amable Saludos por ahí a las presidentas del club de fanciaro Y ser Y a todos Se la saben Todos cantando Y dice Un tema De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y buscaré en otro amor Y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Ay, qué dos gracias Vamos, 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 rápidamente